Queridos estudiantes... En el Bodegón Cultural de la Comuna de Los Vilos, se realizó la segunda jornada del Encuentro de Teatro Interescolar de Los Vilos, dirigido a alumnos de Enseñanza Media de la Comuna. Recordemos que esto se realiza gracias a un proyecto presentado por la Municipalidad de Los Vilos y es financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo, en alianza con el Bodegón Cultural. Participaron alumnos de los colegios San Francisco Javier y el Liceo Nicolás Férico López Vargas. En la actividad estuvo presente el alcalde Manuel Marcarían, quien estaba muy contento con la actividad. Sí, un gran final para este Encuentro Interescolar de Teatro, un proyecto del Municipio de Los Vilos, el Bodegón, con fondos de cultura del Gobierno Regional. Yo quiero agradecer a Lu, a Gustavo, a Rodrigo, a las personas que hacen posible esto a través del proyecto en el Bodegón y en el municipio y a todos los profesores, monitores de teatro y por supuesto a los alumnos que participaron. El respaldo de los apoderados se vio en todo nivel, en todo básico, como medio y hoy tuvimos un cierre con el Bodegón completamente lleno. Ya esto lo estamos proyectando y pensando para el próximo año, para hacerlo en nuestra Casa de la Cultura, con más público, con más grupo y ojalá poder también pensar en provinciales o regionales de teatro que se puedan traer también acá a nuestra comuna. Jorge Colvin, director de la Corporación Bodegón Cultural, expresó su alegría por el éxito de esta actividad. Mucha participación, efectivamente, muy bonito, es lo que siempre va buscado el Bodegón y creemos que estamos muy bien encaminados con este tipo de actividades como para poder, a su vez, después proyectarla en nuestro teatro y que sea una muestra que finalmente pueda incluso salir y trascender más allá de la comuna. Claro, en esa misma línea vemos que hay muchas alumnas y alumnos que se proyectan como futuras promesas. Exactamente, nosotros tenemos una compañía ya unos años y está funcionando muy bien, pero también hay que inyectar más sangre joven y aquí están, se ven y con una participación muy bonita, sin también una competencia muy noble, muy en el sentido de saber jugar. Así que muy contento y feliz de toda la asistencia que hemos tenido y del orden con que ha funcionado también, ha sido también algo muy destacable.